Estamos haciendo un plato gigante Miren, ya si queda el plato ya gigante para que pongan lo que quieran Pan, caramelos, frutas Mi nombre es Abraham Medina y vamos a hacer un Para poner ensalada o poner pan Esto vamos a hacer hoy día En este día, este es un cipré muy seco Que es muy bonito y acabado El primer paso es poner la madera aquí En el torno, para asegurarse bien el apoyo para la gubia Y luego ya prender y para comenzar a hacer Vamos a ver como nos sale, acompáñame en el proceso Estamos ya rebajando aquí ya, estamos dándole el modelito Como va a quedar Y luego tenemos que seguir bajando un poco más para que dé más modelo ¿Este va a ser un plato grande o...? Sí, un plato grandecito Pueden tenerlo en la mesa como para poner pan, caramelos, fruta Lo que usted ya pueda ponerlo ahí, lo que el cliente quiera Lo que es grandecito Ahora que es lo que va a hacer ya Vamos a seguirle bajando aquí todavía un poco más Y luego ya le bajamos por dentro Y ya queda Como verán ya está por fuera o lo vamos a hacer por dentro Vamos a acabarle por dentro Y ya queda más bonito ¿Qué tipo de gubia va a usar ahorita para dentro? La misma, esta, es una gubia de cañón Se utiliza ahí ¿Sere para los dos lados, no? Sí Ya unos 20 años Sí, ya Es bastantito ya Ah, mi papi es carpintero también y él es tornero y entonces sigo a sus pasos de él Claro, aún trabaja él Ya estamos en un, ya casi por, por culminarlo ya, el vaciado Ya le pulimos Este no es tan guando, ¿no? Sí, no es tan guando Es como un charol que utiliza para el pan, para poner fruta ahí Y queda muy bonito en madera ¿Qué tipo de madera es esta? Esta se llama cipré Este es un cipré muy seco Y muy bueno también Es bonito el color y todo ¿Y es natural del color que usted le manda o le manda? Claro, no, natural A la cera de abeja Se le manda ¿De aquí qué no más falta hacer? Ya después le mandamos cera de abeja Le pulimos y le mandamos cera de abeja Y queda ahí ¿Listo para utilizarlo? Claro, listo para utilizarlo Miren, hay que calcular así Yo así le pongo Le voy a ver el grosor Y como sé que tornillo le puse Entonces Le miro Y aquí me falta medio centímetro para que llegue ya Para no pasarse Para no pasarme Ni nada de eso Ya le estamos puliendo Lijándole ya para el quiezo Porque ya está ya Ya se acabó Ya le vamos a pulir Que quede bien bonito Y ya queda ¿Qué lijado más de 4 kilos? La 150 Y ahí sí Más, menos Y ya queda Como es madera suave Súper bonita para trabajar Esa es una lija ya 60 Para ya sacarla de bien pulida Sí Ya así lo vamos bajando Para que nos quede bien suavecito Y bien pulidito Ya le ponemos otra lija Y ya está Le estamos gastando la cera de abeja ya Para que quede brilloso Y bonito Esa es la cera de abeja Claro Esa es la cera de abeja Ya puliéndole ahorita ya Como esta lija tiene aquí Como especie de algodón Entonces sí se Se pule Miren Y así queda el plato ya Gigante Para que pongan Lo que quieran Pan, caramelos Frutas Claro Mi nombre es Abraham Medina Estoy ubicado aquí En Barrio Boloña Bucalitos Mi número de contacto 095 90 8731 2 Hacemos toda clase de artesanías Platos Jarrones Además Hacemos muebles Lineales Y rústicos Venga y visítenos aquí A Nuestro taller Rústico y mueble Encantados de De atenderlos Los Tire la Tire la Tire la Tire la